¡Huepa! ¿Saben qué llegó? ¡Banda! ¡Blanca! ¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Bailo con mi negra y empiezo a bailar Mueve la cadera y la cintura mucho más ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Huepa! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Y oye el caracol! Fiesta, 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 f ¡Suscríbete! ¡Fiesta! ¡Y que sigan el día! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! ¡Quiero divertirme y olvidarlo todo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! ¡Quiero divertirme y olvidarlo todo! ¡Huepa! ¡En su fiesta! ¡Panaranta! ¡Y este es el Rikifiki! ¡De sabor! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Fedo, Fedo! ¡Busine, Gina, pedo! ¡Pure na, muévela, muévela! ¡Fuego, jubé! ¡Fedo, Fedo! ¡Busine, Gina, pedo! ¡Pure na, muévela! ¡Fuego, jubé! ¡Fuego, jubé! ¡Fuego, jubé! ¡Gracias!